Día de la Candelaria, 2 de febrero, fiesta tradicional. Es oficialmente conocida como la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Es una fiesta popular celebrada por los católicos en honor a la Virgen de la Candelaria, que se apareció en Tenerife, en las Islas Canarias, en el siglo XV. En México se acostumbra que quien obtuvo el niño oculto en la Rosca de Reyes haga una fiesta, tradicionalmente con tamales y atole. Los católicos practicantes visten, le ponen ropas lujosas, al niño dios del nacimiento navideño y lo llevan a misa para presentarlo a la comunidad religiosa. La Constitución Política de 1917, 5 de febrero, fiesta cívica. En la Constitución de 1917 están escritos los derechos y deberes de los mexicanos. Entre otros, en la Constitución dice que todas las niñas y niños tienen derecho a asistir a la escuela. En México, la educación básica es obligatoria. en México. ¡Gracias! Día del amor y la amistad, 14 de febrero, fiesta importada Empezó con la costumbre de enviar tarjetas y regalos como amistad y de amor Se decidió que esta fecha era apropiada para festejar el día de amor Porque a mitad del mes de febrero las aves comienzan a buscar pareja Hoy en día es un signo de consumo que ha perdido su valor original Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera Dentro y entre las naciones Se promueve la igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes Eliminación de barreras por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero, proclamado en 1999 Objetivo Promover el multilingüismo y la diversidad cultural Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural Tangible e intangible Promover las lenguas maternas incentiva la diversidad lingüística y la educación multilingüe Y genera conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo E inspira a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo Día de la bandera, 24 de febrero Fiesta cívica La bandera representa a nuestro país A la gente, a la tierra, a los ríos y lagos Por eso decimos que es un símbolo de México Los colores de la bandera significan Verde, independencia, esperanza Blanco, unión Rojo, sangre de los héroes Música 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 Música